Correa tildó de burla decisión del Congreso la presidenta de la AN, Elizabeth Cabezas, tras clausurar el proceso de votación, hizo pasar a la Corte Nacional la solicitud a fin de que el ente adopte una decisión un, el expresidente Rafael Correa reiteró este viernes. Su rechazo a las acusaciones en su contra y calificó de burla a la Constitución y a la Justicia la decisión del Congreso de declarar improcedente resolver la solicitud de la jueza Daniela Camacho sobre un juicio penal al exmandatario, reseñó Hispante V. Todo debería ser nulo, reaccionó Correa. La presidenta de la AN, Elizabeth Cabezas, tras clausurar el proceso de votación, hizo pasar a la Corte Nacional la solicitud a fin de que el ente adopte una decisión. Simpatizantes de Correa protestaron contra la iniciativa Eleazar Díaz Rangel, el nuevo gabinete y los sindicatos. 17 de junio, 2018 5 de la madrugada 707 visitas Horóscopo semanal del 17 al 23 de junio de 2018 17 de junio, 2018 7 de la mañana 497 visitas Lanzan Plan Nacional Sábado Tricolor Comunero en Barcelona 17 de junio, 2018 6 de la mañana 451 visitas 5 de la mañana